Buenas chicos y chicas y hoy por fin vamos a insertar nuestra primera rutina algo que me habéis pedido me habéis pedido un montonazo de veces chicos y bueno esto es de un nivel medio más o menos realmente es fácil de hacer pero si no tenéis unas bases mínimas en el scripting puede que os resulte algo complicado yo no me voy a parar a explicar cosas que se deban de saber ya pero intentaré hacerlo lo más comprensivo posible así que bueno, para empezar necesitaremos una rutina para que me entendáis habrán dos tipos de rutina las que no necesitemos editar nada y las que si necesitemos editar algo yo os voy a poner un ejemplo, vale esta va a ser la que no necesito poner nada y al final del vídeo enseñaré lo que hay que hacer cuando necesitamos editar algo pero ahora nos vamos a centrar en insertarla bien, esta rutina la hizo un amigo mío, vale yo he de declarar que no sé crear rutinas ASM pero sí que sé insertarlas y editarlas un poquillo y esta rutina es básicamente para la elección del nombre ya que la que viene por defecto en el room hace que tras elegir el nombre aparezca un menú entonces, yo tengo esta rutina, vale que me la hicieron para eliminar ese menú que se abre tras elegir el nombre y lo que tenemos que hacer es abrirlo en un bloc de notas cualquiera lo pegamos y sin editar nada si es que no se debe editar, vale sin quitar líneas o lo que sea todo dejándolo tal cual le damos a archivo, guardar como buscamos en nuestra carpeta y nos vamos a meter en una carpeta que se llama TUM que os la voy a dejar en la descripción para que os la descarguéis nos vamos a meter dentro de ella y vamos a poner en el documento de texto vamos a poner todos los archivos y vamos a poner por ejemplo rutina.asm muy importante, tiene que acabar en ASM, vale siempre, .asm tiene que acabar en eso, si no, creo que no vais a poder compilarla le damos a guardar y ya tenemos nuestra rutina como ya os digo, os voy a dejar este archivo en la descripción, vale para que lo descarguéis no recuerdo bien de quien era pero bueno, créditos hacia esa persona es de la comunidad de Pokeco una vez tengamos la rutina, la vamos a coger y la vamos a arrastrar sobre esta cosa que dice TUM le damos a ejecutar y vemos que se nos va a crear un archivo que se llama rutina.bin ya tenemos nuestra rutina compilada abrimos nuestro hxd yo la verdad es que no me voy a molestar en dejaros el programa en la descripción ya que creo que es ilegal abrimos nuestra room y vamos a un espacio vacío yo por ejemplo voy a buscar en 7ff0f0 por poner algo y vemos que está vacío por poner algo, vale chicos una cosa súper, 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 súper importante no podéis insertar en una rutina por ejemplo en el 7ff0f1 o en el f2 o en el f3 siempre tiene que acabar donde empieza la rutina el número tiene que, el último dígito del offset tiene que ser o 0, o 4, o 8, o c vale chicos? siempre tiene que ser o 0, o 4, o 8, o c acordaos de eso porque es muy, muy, muy importante si no acaba en ese número, la rutina probablemente no va a funcionar así que vamos a arrastrar nuestro archivo .bin que se nos ha generado al abrir el tomb y lo vamos a arrastrar hasta nuestro hxd vemos que se nos va a abrir una ventanita en la cual tenemos unos dígitos nos vamos a seleccionar todos y vamos a ver que aquí abajo en la tercera línea pone longitud 2c vale? vamos a darle a control c para copiar este código o clic derecho y copiar y vamos a volver a nuestro room yo por ejemplo, para que veáis que funciona de todos modos voy a ponerlo a partir del 7ff0c vale? recordad, la longitud es 2c así que nosotros en el room vamos a seleccionar de nuevo 2c a ver, a ver 2c, 2c, así esto sería 2c, veis que aquí abajo pone de nuevo 2c ahora le damos a control v y ya lo tenemos insertado vale, os voy a poner un ejemplo de lo que pasaría si no lo seleccionáramos bien nos saldría esto y dice esta operación cambia el tamaño del archivo desas continuar si le damos a aceptar todo absolutamente se nos irá a la mierda y el room dejará de funcionar ¿por qué? porque estaremos moviendo todos los datos hacia abajo y por lo tanto los offsets o sea, las direcciones en las que se encuentran las cosas estarán cambiadas así que será una movida increíble y no debéis hacerlo bien, una vez lo tenéis insertado le damos a control s o archivo y guardar y ya tenemos nuestra rutina insertada ahora para utilizarla lo que tenemos que hacer es mirar donde empieza el primer número vale, o sea, donde empieza nuestra rutina y vemos que es 7f, f, 0, e, c y le tenemos que sumar un 1 a la rutina aquí lo voy a mostrar, vale aquí, escala sm entonces si era 7f, f, 0, e, c la letra siguiente a c sería a, b, c, d así que ponemos una b que sería sumar 1 y ya tenemos esto listo ahora lo podemos compilar y vamos a probar la rutina yo le he puesto para que esta chica me dé la rutina y aquí dice, ey, ps, ps ¿quieres cambiar tu nombre? si le digo que no, me dice estoy aquí para cuando me necesites ahora sí y veis que nos da la elección vale y ya está y ya tenemos nuestro nombre cambiado aquí veis que lo podemos volver a cambiar y está cambiado y así es como se inserta una rutina ASN así que chicos, ahora vamos a ver que hay que hacer cuando en una rutina hay que editar algunos datos y bueno chicos, aquí tenemos un ejemplo, vale por lo general, la rutina suele entrar en una guía como veis aquí arriba pero bueno, aquí veis que pone empty tileset y por lo tanto aquí ya un offset así que lo que tenemos que hacer siempre cuando tengamos que poner un offset es el 0x a partir del 0x ya podemos poner el offset vale, obviamente con sus 6 dígitos con un 8 delante siempre, vale si por ejemplo nuestro offset es 873AB2 por ejemplo, vale si por ejemplo nuestro offset es este lo que tenemos que hacer es poner un 0x8 y a partir de ahí nuestro offset bueno, yo creo que esto sería todo algo que aclarar este tutorial no sirve para añadir megas el proceso para añadir megas es mucho más complicado e incluso a mí me resulta difícil lo puedo hacer, vale porque no es nada del otro mundo y además el creador no quiere que se hagan tutoriales sobre cómo insertar las megas ya que dice que si no se pierde el encanto de que lo tenga poca gente ya que si la rutina de las megas se volviera algo común perdería todo su encanto y etc así que bueno chicos hasta aquí llega el vídeo de hoy dadle a like si os ha gustado el vídeo suscribiros si no lo estáis compartiendo el vídeo y nos vemos en la próxima ¡Adiós! 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 ¡Gracias!